La segunda la perdió, sin embargo Argentina quedará y pica con inteligencia, con Palfón, pero después el cierro de Cometi, Especmayer, se va en velocidad, surdazo, ¡gol! ¡Gol de Venezuela, de Venezuela! Gritan los hinchas, vino Tintos en Córdoba, hierro en salida del seleccionado argentino, y Especmayer no te perdona, en velocidad, surdazo, y a cobrar, gana Venezuela el 1-0. Bueno, la Roquette no pudo controlar la pelota, Mayorga tampoco pudo, y dio rebote, y así asomó con otro error defensivo de Aldana Cometi, para que Especmayer, siempre cazando, atenta ahí a los errores defensivos, y ese gran disparo de pierna izquierda, cómplice, Marina Correa, porque me parece que la arquera tiene que cubrir el primer palo, pero todo el mérito lo tiene la jugadora, Mariana Especmayer, para anticipar los errores. Se adelanta Nunez, primer palo, pero está bollando, ahí está, atapó a la arquera, ¡gol! ¡Gol! ¡La Argentina llegó Cometi a buscar su revancha! Aldana de arremetido después de la respuesta fantástica de Cáceres, empata el partido en 45-1-1. Muy bien, porque todas las jugadoras argentinas fueron por el rebote, esa pelota, Romina Nunez tiró un centro espectacular, en primera instancia, bien, hay Luisa, la arquera venezolana, pero en segunda le quedó a Cometi, que no erró. Empata el partido, merecido. Va Troncoso, mano a mano ante Cáceres, va Troncoso, atajó Cáceres y Venezuela se queda en la República Argentina con el primer chico 1-1 en los 90, en los penales, la victoria a Mille fue del combinado vino tinto. Bueno, no le pudo ganar en los 90, pero le terminaba venciendo en los penales con una grana. Luisa Cáceres, dos penales atajados, allá de las intervenciones que también tuvo en los 90 minutos. ¿Puedo cambiar? Me parece que la figura del partido, después de este resultado, es la arquera de Venezuela, porque fue clave para que no le marcara a Argentina. ¡Bien!